Amigos, fuertes sismos están volviendo a manifestarse en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Justamente este 26 de febrero, un sismo bastante extraño se ha manifestado en el país de los Estados Unidos, donde los especialistas se han sorprendido por este hecho, pero veamos con más detalles. Los especialistas han indicado que un raro sismo se ha presenciado cerca de Smith Ferry, en el estado de Idaho. El sismo se ha extendido por toda esta zona local en la zona terrestre, tal como nos muestran los expertos en el mapa exacto del epicentro. Han detallado que ha tenido una magnitud de 5 y una profundidad de 8 kilómetros, tal como detallan los especialistas. Algunas personas indicaron haber sentido este sismo, y algunos otros lo pasaron desapercibido. En la ciudad de Nampe, varias personas reportaron ante las autoridades haber sentido este movimiento telúrico. Este es el mapa exacto del epicentro donde ha temblado. Asimismo, un segundo sismo también ha sacudido al país de Filipinas, con una profundidad de 10 kilómetros al noreste de La Paz. Este sismo templado, con una magnitud de 4.9 y la profundidad sísmica ha sido de 67 kilómetros. El sismo inició en el mar y se extendió por partes de este, así como las zonas terrestres. Estas eventualidades sísmicas se están sacudiendo cada vez con más intensidad. Los expertos nos piden que tengamos mochilas de emergencia ante cualquier eventualidad sísmica. Espero que esta información te haya servido. Gracias por vernos.